Tenemos información de último minuto, un vehículo del centro de salud del Quiché venía directamente hacia la ciudad de Guatemala. Dentro del mismo, pues transportaba un niño enfermo que traía precisamente a la ciudad de Guatemala, cuando en el área de Chimaltenango colisiona, sufre un aparatoso accidente. Tenemos aquí las imágenes que llegan a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Tenemos aquí estas imágenes, vea usted lo que sucedió precisamente hace algunos minutos. Este vehículo del centro de salud del Quiché se accidenta por exceso de velocidad que se conducía Juan Daniel Sánchez, de 32 años, piloto del vehículo tipo pick-up del centro de salud de Nevaj Quiché. La alta velocidad es debido por la emergencia la cual traían a este paciente, a esta persona, a este niño. Dio varias vueltas sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 63 de la ruta interamericana, jurisdicción de Zaragoza. Este trasladaba a Luis Miguel Guzmán, de 10 años, al Hospital Roosevelt, en Ciudad de Guatemala, ya que por problemas oculares, este resultó con golpes y dislocación en la quijada. Venía por problemas oculares y resultó con golpes y dislocación de la quijada. A este lo acompañaba su padre Samuel Guzmán, de 40 años. Estos venían en el vehículo de doble cabina. Según versiones del piloto que venía sobre el carril a alta velocidad, una camioneta venía atrás de él, haciéndole luces para que se hiciera a un lado. Estos pilotos que vienen en vehículos pidiendo que se muevan, al querer integrarse al carril lento, perdió el control, ocasionando que pegara contra una cuneta, lo que provocó que volcara sobre la cinta asfáltica. Vea usted, dio varias vueltas este vehículo del centro de salud que traía a un paciente al Hospital Roosevelt. Pues dio varias vueltas todo esto debido a la presión que traía por dos razones. Razón número uno, porque traía a un enfermo a la emergencia del Hospital Roosevelt. Y la razón número dos, porque la camioneta, un bus de transporte extraurbano, venía pegado a él, bocinándole, haciéndole luces que se quitara, que se moviera, porque él quería pasar. Esto provocó que la persona que conducía el vehículo se estresara, se tratara de mover, de movilizar al otro carril y al momento de hacerlo, pierde el control por el timonazo que da, cae en una cuneta y luego provoca que dé muchas vueltas sobre la cinta asfáltica. Y este fue el resultado. Esto sucedió precisamente hace algunos minutos en el área de Zaragoza, Chimaltenango. Vea usted cómo ha quedado destrozada completamente la parte de enfrente. Gracias a Dios, cabe rescatar que solamente hay lesiones menores, están heridos, están golpeados, pero no por lo aparatoso del accidente. Vea usted, este niño de 10, 12 años que venía a esta cita médica, que venía a la emergencia, al Hospital Roosevelt quedó con algunas fracturas. Pero mire usted, ha sido impresionante la forma en la cual pues dio vueltas durante todo este trayecto. Todo, todo esto debido a la presión que le hacía el piloto del bus que venía atrás, le pitaba, le hacía luces, le exigía que se moviera de su camino y al momento pues de sentirse presionado de tal manera, pues se movió, dio un mal timonazo y vea usted, este vehículo quedó destrozado, inservible totalmente. Las llantas explotaron, todo el motor, la cabina apachada, tal cual lata de bebida. No sé si ha visto usted cómo quedan las latas aplastadas totalmente. Así quedó la cabina, así quedó todo el sector. Cabe mencionar que solamente tienen algunas heridas, golpes, fracturas, pero no de gravedad con lo aparatoso que fue este accidente. Se salvaron de puro milagro. Es impresionante las imágenes, cómo han quedado. Este vehículo, este vehículo que venía desde El Quiché. Pero para tener más información, vamos a enlazarnos en estos momentos con el periodista Norman Benavente, que se encuentra en El Punto, nos ha transmitido estas imágenes. Norman, muy buenos días. Imágenes realmente impresionantes y vamos a hablar de dos temas que llaman la atención. Por un lado, la presión psicológica, la presión emocional que hacen algunos camioneteros. Cabe mencionar, no estoy hablando de todos, pero sí muchos camioneteros. Y esto no solamente le sucede a ellos. Cuando usted va manejando, le empiezan a hacer luces, le empiezan a bocinar y se le pegan de tal manera a uno, pues que uno tiene que moverse porque dice, si no me quito, este me pasa encima. Esto sucedió, Norman, esta mañana con estas personas del centro de salud. Muy buenos días. Buen día. Así es, pues la falta de precaución, la falta de educación vial hace que, pues, algunos vehículos se accidenten. En esta ocasión, Juan Daniel Sánchez, de 32 años, de Nevasquiché, del centro de salud de este lugar, indicó que, pues, se conducía a la altura del kilómetro 63, acompañado del niño Luis Miguel Guzmán, de raza, de 10 años, y del progenitor Samuel Guzmán, de 45 años. Estos, pues, se dirigían al hospital Roosevelt, ya que el niño, pues, sería chequeado por algunos problemas oculares. Y cuando se conducían en este kilómetro, según Juan Daniel Sánchez, que una camioneta que venía del occidente, detrás de él, pues, le venía haciendo luces y, pues, bocinándole para que éste se hiciera a un lado. Pues, cuando él intentó hacerse a un lado la velocidad que éste traía en este kilómetro, se, pues, ocasionó que diera vueltas sobre la cita asfáltica. Afortunadamente, los dos pasajeros que, pues, iban hacia el hospital Roosevelt resultaron, pues, con golpes, y el niño con dislocación de la mandíbula. El padre, pues, solo con golpes y el susto. Estos fueron trasladados por bomberos municipales departamentales de Zaragoza y, igualmente, por bomberos voluntarios de Chimaltenango, quienes reportan que, pues, afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del accidente, estos se resultaron con algunos golpes que ameritaron su chequeo en el Hospital Nacional. En este momento, pues, están siendo atendidos por médicos de dicho centro hospitalario. Este kilómetro aproximadamente de los 60 al 64, pues, se reportan constantemente accidentes, ya que es una recta donde los vehículos no miden la velocidad y, pues, cualquier situación en la calle hace que estos se accidenten. Esto, pues, ocurrió hoy en la mañana, a las seis y media aproximadamente de la mañana, en dicho kilómetro, jurisdicción de Zaragoza. Norman, hablemos ahora del estado de salud de las tres personas que venían ocupando este vehículo. Estamos hablando del niño, este menor de edad, que venía directamente al Hospital Roosevelt, porque traía una emergencia ocular, el padre y también el piloto del mismo. Es impresionante, Norman, cómo este vehículo dio tantas vueltas, quedó destrozado totalmente el mismo y al final, pues, estas tres personas sufrieron algunos daños, una pequeña quebradura, pero no por lo aparatoso del accidente, lo que se imagina uno al ver el vehículo de esta forma. Así es, algunos vecinos, cuando salieron a la carretera, pues, ellos se imaginaron lo peor, que en el interior, pues, habían muerto. Afortunadamente, el estado de las tres personas, pues, es estable. Solo, pues, se lamenta que el niño, pues, Luis Miguel Guzmán iba a un centro hospitalario a ser chequeado por los ojos, ahora, pues, resulta con más daños en su mandíbula, como les repito, es lamentable y lo aparatoso del accidente, pues, ameritaba que, pues, se reportaran daños más, mayores daños en las tres personas que manejaban. Posiblemente estos iban con el cinturón de seguridad, lo que evitó, pues, que salieran volados, disparados de la cabina y, pues, que se hicieran mayores daños, pues, gracias a Dios, decían las personas, los pasajeros y el piloto pudieron salir por cuenta propia y contar la historia. Norman, solamente para finalizar, ¿se sabe algo del bus, este bus abusivo que venía, pues, haciéndole señales, moviendo, que se quitara del camino? ¿Siguió su marcha? ¿Se sabe algo? No, hasta el momento, pues, se desconoce. Estos pilotos, pues, conducen a excesiva velocidad, aproximadamente más de 140 kilómetros por hora en estos lugares, en donde ellos pueden, pues, bueno, en casi todos los lugares hacen esto, ellos abusan de la velocidad. Este piloto de transporte pesado, pues, siguió su ruta hacia la ciudad capital. Muchísimas gracias, Norman Benavente, que nos ha dado a conocer todo lo que sucede. Está en vivo, en directo, desde este punto, desde Zaragoza. Vea usted, estas imágenes realmente impactan toda la historia. Es una historia que realmente impresiona, pero en medio de todo, en medio de toda esta tragedia, se puede decir que se tiene, pues, un final no tan trágico, no mal, porque al final de cuentas cuentan con vida estas personas. Venían a buscar salud para el niño, para el menor de edad, cuando, pues, sufrieron este accidente debido a la presión que traían por el bus que venía atrás. Este bus venía pitándoles, haciendo luces, que se movieran, que se quitara de su camino. Precisamente esto provocó que el piloto del mismo, pues, timoneara que se quitar, porque si no lo hace, pues, lo golpeaba con la unidad de transporte. Entonces, precisamente lo que hizo al momento de dar el timonazo por la velocidad y una curva, pues, topa con una cuneta, lo cual provoca que dé varias vueltas a la alta velocidad, a la alta velocidad que traía. Y vea usted, así quedó solamente con algunas fracturas. Después, pues, el niño, el piloto y el padre, pues, salió sin ningún tipo de golpe, según se da a conocer este vehículo de centro de salud, este tipo de ambulancia, por mencionarlo de alguna manera, este vehículo del centro de salud de Quiché volcó, colisionó cuando trasladaba a un paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!